Ecuatón 4 Con la mano arriba Vamos bailando Bueno, bueno Con el permiso de todos ustedes Llegamos otra vez Ahora Es hora de levantarnos Y a disfrutar El Ecuatón Pa' gozar Unita más Yo soy, yo soy Mari Murillo Mari es ¡Vuela! Con la mano arriba Izquierda, izquierda, derecha, derecha Izquierda, izquierda, derecha, derecha Ya se prendió la fiesta Para que todos bailen Cierren todas las puertas Y aquí no sale nadie Hagan una bombita Deseen una bombita Baile mi comadrita Hasta el amanecer Cuidado, gota doble Dice mi comadrita Tómese una copita Al fin es suya vida Hagan una bombita Deseen una bombita Baile mi comadrita Hasta el amanecer Y así se baila Dándolo vuelta Dándolo vuelta Y arriba las manos Arriba la alegría Eso es mi Ecuador Y así se baila Ya se prendió la fiesta Para que todos bailen Cierren todas las puertas Y aquí no sale nadie Hagan una bombita Deseen una bombita Baile mi comadrita Hasta el amanecer Cuidado, gota doble Dice mi comadrita Tómese una copita Al fin es suya vida Hagan una bombita Deseen una bombita Baile mi comadrita Hasta el amanecer Sonando bonito Desde Taylor Music A bailar el Ecuador Y súbale al volumen ¡Vamos bailando! ¡Con gusto, con gusto! Y ahora Alzando las manos Moviendo el ponchito ¡Se prendió la fiesta! Estamos calientes Listos para disfrutar Una más Así Yo soy Yo soy Yo soy Mari Murillo Mari es ¡Suna! ¡Saltadito, movidito! ¡Así, así, 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 bonito! Arriba las manos Arriba la fiesta Vivan los que bailan Viva la alegría Arriba las manos Arriba la fiesta Vivan los que bailan Viva la alegría Mira como bailan Mira como mueven Casi se me para El corazoncito Mira como bailan Mira como mueven Casi se me para El corazoncito Ya no busque más Y aquí en el Ecuador Ven, baile el Ecuador Gozadera Al pasito Un, dos, tres Vaya Un, dos, tres Dando la vuelta Y que viva la alegría ¡Esta! Bailando, bailando Gozando, gozando Bailando, bailando Gozando, gozando Así Arriba las manos Arriba la fiesta Vivan los que bailan Viva la alegría Arriba las manos Arriba la fiesta Vivan los que bailan Viva la alegría Mira como bailan Mira como mueven Casi se me para El corazoncito Mira como bailan Mira como mueven Casi se me para El corazoncito Y agarrando a la parejita Dando la vuelta Tiro ahí Eso ¡Buenas de Dios! Aquí es que están bailando Música ecuatoriana Entonces ¡Sube, sube! ¡Siga! ¡Más de nomás! ¡Que aquí se baila el Ecuador! Yo soy Yo soy Marín y yo Marí es Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 guampita Ya ha llegado Ay, mi chaguita A mi chosa, alegre chaguita Ay, Dios, solo, pay Madrugadito Ayerando Con mi guambrita Y sembrando En mi chosita Llorando Sin tener ya que comer Dios, solo, pay Mi taitamito Dios, solo, pay Por tu granito Ya me has dado En mi terrenito Papas, frijol, trigo Maisito Ay, Dios, solo, pay Así se baila Eso es mi Ecuador bonito Con la alegría arriba Orgullo ecuatoriano Chagua, 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 chaguita Chagua, 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 guampita Ya ha llegado Ay, mi chaguita A mi chosa, alegre chaguita Ay, Dios, solo, pay Madrugadito Ayerando Con mi guambrita Y sembrando En mi chosita Llorando Sin tener ya que comer Dios, solo, pay Mi taitamito Dios, solo, pay Por tu granito Ya me has dado En mi terrenito Papas, frijol, trigo Maisito Ay, Dios, solo, pay Si la fiesta no termina Hasta que el gallo cante Eso Dios, solo, pay Mi bonito La fiesta no termina Nono Paso La fiesta no termina Nacina Dos Las Gracias por ver el video.